y qué tal amigos yo soy gold spider nuevo vídeo para el canal vale y te voy a mostrar cómo podemos generar mucho rp sólo sin ayuda recuerda que las carreras acrobáticas están al doble entonces vamos a iniciar esta carrera la cual nos va a generar un rp extra anteriormente yo les he subido este método cuando también estaban al doble y nuevamente volvieron a poner lo que son las carreras al doble vale entonces esta carrera que checa la miniatura porque depende el idioma de tu consola pues va a variar lo que es el título vale solamente enfócate en lo que es la captura de la actividad ok vamos a dejar todo tal cual no vamos a mover nada y le vamos a dar jugar la vamos a iniciar sólo sin ayuda aquí vamos a elegir si tú tienes vehículos personas personales pues básicamente están modificados pues puedes elegir alguno de ellos o algún estándar de los mismos que nos aparece en el mismo juego vale básicamente el vehículo no importa mucho ya que con este método pues prácticamente vas a obtener el rp que tú quieras que tú necesites como lo vamos a iniciar vamos a iniciar lo que es la actividad apenas termine de lo que es el contador vamos a volver atrás y vamos a salirnos de lo que es la pista y prácticamente vamos a empezar a hacer muchas maniobras entre más maniobras tú logres hacer pues más rp nos estaremos ganando vale entonces así vamos a estar un par de rato hasta que nosotros logremos ver que en el momento que seguimos cayendo como puedes darte cuenta ahí nos dio 450 de rp entonces vamos a presionar y y vamos a volver a hacer lo mismo vamos a empezar a saltar a dar mucha voltereta esto para conseguir mucho rp y básicamente podamos subir lo que es nuestro perfil nuestra cuenta de nivel vale hay como puedes darte cuenta en cada caída lo que tienes que lograr es caer directamente bien y correctamente porque si caes volcado pues prácticamente no nos va a dar rp y como puedes darte cuenta ahí nos dio 550 y así sucesivamente realmente no es tan nada complicado como puedes darte cuenta es solo sin ayuda sin requisitos y prácticamente podemos terminar esta carrera y volver a iniciar otras y así sucesivamente vale entonces en el momento que nosotros caemos si nos damos cuenta que ya no nos está dando el rp pues básicamente ahora sí vamos a concluir lo que es la carrera y también nos dará un extra más de rp por concluir lo que es la carrera vale entonces esto está muy fácil muy sencillo para generar mucho rp vale para todos aquellos que son niveles bajos pues prácticamente les va a venir muy bien que no tienen propiedades que no tienen dinero que no tienen este armas porque recuerda que también en lo que son las actividades de del casino están dando el doble aparentemente es el triple pero de momento no se ha confirmado nada todavía entonces se puede decir que siguen al doble vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo un saludo adiós un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete!